Muy buenas, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y actualmente estamos en directo en mi canal de Twitch, Caramelo barra baja ninja Y además tenemos drops, ¿vale? Mejor dicho, ahí lo tenemos, ¿vale? Si quieres saber qué días tengo drops cuando estoy en directo, simplemente en el directo le das exclamación drops Y te aparecerá un vídeo donde explico todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque prácticamente estaré desde hoy día 5 en directo hasta el día 20 Obviamente no de seguido, voy a hacer mis pausas obviamente, pero bueno Me pagaré mis 6, 7, 8, 12 horitas a ser cuantos me pego en directo Tengo que decir que desde el día 5 hasta el 20 no voy a tener todos los días drops, ¿vale? Pero bueno, eso creo que quede muy claro, pero bueno Tenéis igualmente por aquí en el exclamación drops en el directo Toda la info de cuando tendré los drops, que estaré dando Porque habrá tanto moletos como skins de armas, que la verdad es que están bastante chulas, mi gente Un placer y ahora sí, os dejo con este increíble videito Que por cierto, ya sabéis, desde hace unos días ando jugando en Brasil Así que, ¿qué toca? Jugar entre 180 y 220 de pin Que sí, Caramelo, que yo juego 3000 de pin, pero brr Amigo, no estoy acostumbrado a jugar tantísimo pin, pero igualmente Hacemos lo que podemos, ¿vale? Disfruten de este videito y vean cómo les pego a estos brazucas A estos brasileros en todo su caca Gente, un placer, lo dicho Estamos en directo en mi canal de Twitch, Caramelo Barraja Ninja con drops Amoritos de free Adiós ¿Qué me sirve? Es que sé que me sirve, pero no sé cómo explicarlo Es un monicote así rojo que creo que es, creo que es ese, la verdad Que bueno, es que no sé Participó en Squid Game y entiendo que... Es que no sé cómo se llaman esas cosas, ¿verdad? Un animatrónico, es que no es animatrónico No sé cómo coño es, algo virtual, ¿sabes? ¿La han dejado un toque? ¿Otra ventaja en cajero del mismo delante o qué? Me voy a meter... Me meto a tope Mátalo si querés Ojo Me meto con el perro Soy un avión All is clear, guys Madre mía, se ha quedado planchao, Ari ¿Qué coño es aquí? Aquí Ah, cubre, cubre, cubre Lo cubro, papá, lo cubro ¡Tachanka! No sos rival para mí Soy alemán y tengo un escudo ¿Cuántas copas vos tenés? No, ¿vos cuántas copas tenés? ¡Nah! ¡Re bárbaro! Muy impresionante Por el tachanka, ¿eh? Le he pegado en toda la frente Es que ha tirado todo Digo, claro En cuanto he visto que hacía como Literalmente Era como un pasillo Todo libre Y alrededor de fuego Digo, pues me lo como Porque va a estar ahí el tío Haciendo nada Digo, pues ya está Encima sale ¿Qué quieres? ¿Qué más querés? Si ha tirado todo Digo, ¿qué haces, tío? Y he pensado Digo, bueno Digo, está guay Porque no va a hacer nada Y además al principio de todo, ¿sabes? Digo, ha tirado como 6 o 7 Digo, pues bueno Pues vale Y luego ya, pues muy bien ¿Has pensado en hacer algún directo Jugando en Rainbow Six en consola? De momento no Desde hace mucho tiempo Tengo pensado a la serie De llegando diamante en consola Pero me aburre, gente Me aburre Está cual, me aburre Y de hecho Desde hace años, ¿eh? Desde hace años Porque solo he rankeado Una vez en consola Y fue hace mucho, mucho tiempo Jugué, gané el 9 de 10 Iba a seguir Y me aburrí Digo, paso Está cual, digo O chonco Ha hecho algo de army Creo que dijo Aruni Ah, Aruni Vale, vale ¿Te parece? Sí, sí, no, tiene Aruni Es que habla como para adentro, ¿no? Sí, no sé Como Como yo veo el culo ahí apretado, ¿sabes? No sé, es rarísimo, tío Aruni Che, qué onda Mismo sitio, ¿no? Dale O no No, creo que no Diré que no Esto es una cámara Parkour Sí, yo creo que es el mismo Sí, es el muy lugar Muerto, muerto, muerto Bueno A ver, que se me está apuntando No hay nadie En las rotaciones Vale, dame un subillo En la escalera tampoco hay nadie Está todo lleno de fuego Es que si está el tío apuntándome con lanzacoheta a la cara Digo, vale, chupo Ah, bueno, quedó ¿Eh? Uno de frente Vale, me he ido Justo en la esquina, ¿vale? Uh, tremenda Mi compañero Nah Pongo co-co-co, ¿vale? Si te ponen ruin Te están insultando ya Ruin A ver, no Aquí también El tema ruin También existe Es ruin Alguien ruin Alguien Pues eso Otra vez con un bleach Un bleach nunca falla Pobre este chanque, ¿eh? Dos veces, dos veces, pobrecito Sí Pero él también se lo busca ¿Qué hace? Sí, no, no Te sacan el coso Sí, pero está cual Además estaba detrás de la bomba Y me estaba mirando así Digo, ¿pero qué hace? Me pega con una Digo, sí Tipo, le voy a sacar la pistola Pegando para la frente, tú Como aquel que tiene un bazooka, ¿sabes? Pobrecito Pero de hecho Me gustaría saber Desde dónde viene exactamente El co-co-co-co Este de Brasil ¿Vale? Porque si tenemos un ping Un poco asombroso Estamos cuatro, tú Vaya A ver Gracias por la explicación Me dicen nomás KKK Es como se ríen ahí Que significa igual Que kakaka Nada más Ah, bueno, gracias Ya sabía Sí, no, tranquilo Pero qué sentido tiene Digo Me había hecho doc Pero no sé si es cierto Ah, lo he marcado Vale, vale Ah, mira Acá hay una explicación Me parece La paso por disco Así la le des Vale Pásame la hora Le damos Vámonos con ella Vámonos con nuestra amiga Sofía Tararap, tararap Ahí va No, no Nah, qué guarrete No, por la ventana Ah, no, por la ventana No Sí, sí, fue ventana Sí, sí, sí Es que había otra ventana Ah Ah, justo has visto Sí, sí, justo has visto Al ángulo en el que había ¿Cómo? ¿Qué? Ah, vale, vale Interesante A ver, se escribe Se escribe igual El ruin Sí Ah, bueno Se escribe con M aquí Ruin Sí, eso lo dicen con M Eh, eh Eh, eh Eh, eh Aquí otra vez, eh Ahí va Me has reventado, tú Ah, no, no Vale Hay dos, ¿vale? Está Eko y el Está Está carente Está carente Ah, me muero Corre, perro Uf, me ha puesto el culo fino Cuidado, capi, capi Cuidado, ventana atrás Cúbrete ahí Joder, justo para atrás, tío El ratatat Justamente, eh Justo gusto de dedos de mirar Ahí viene Esa es Vale, dos muertos Dos muertos ahí, ¿vale? Eh, Eko, ¿te acuerdas? Está a mí, los tres El último de la banding Que estaba en punto Que es el que me ha hecho Ha hecho spam kill Por la ventana, ¿vale? Me ha matado desde la ventana Desde la ventana de antes, ¿vale? Pasa que ahora mismo No sé dónde A fondo izquierda el tuyo Vale Vale, voy un segundillo Voy a ver mientras Lo que me ha comentado Del tema de esto, ¿vale? A ver Dice Aguanta, aguanta que viene Lo maté al principio Escucha Ah, está Molto, molto bene Bueno, sé que lo decís Muy bien en portugués Obrigado Eh, gracias Pero poco más Dice por aquí Los hablantes Principalmente en Brasil Expresan la risa Con la letra K La cual se pronuncia como K Como K J Como Ja Ja Yo qué sé cómo se dice eso Y al unirse en una cadena De la misma letra También Terminan produciendo Produciendo la Onomatopeya de la risa Otra forma de escribir En portugués La risa es R S R S Como criatura de la palabra Rizos Es decir, risas ¿Qué the fuck? Bueno, tiene cita lógica Ja 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 Bueno, serían como Ja 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 Como una cosa muy rara, ¿verdad? Sí Estos portugueses Que se los son, la verdad El brasileiro Culeado Pero, gente, ya sabéis que no me gusta nada el tema completamente niño chico Y compañero O sea, el Damus lleva desde que te vas en el O sea, desde que estás en directo Nada más que he diciendo tonterías, tío Por todo el rato, ¿eh? Y mira que intento Digo, mira, digo Te he leído una vez al principio del todo He visto ya el rollo del que ibas He dicho, tío Ya, o sea, no he leído en Coño, ¿qué le llamas? ¿Cuánto? Dos horas Llevo todo el rato ¿Qué opinas de que me muerdan? Paso el levant ¿Qué opinas de que? Chicos, eh Qué pesado, amigo ¿Qué opinas de que? ¿Qué dices o dices por qué tontería que se te viene? Oh, eh Como consulta, ¿eh? No sé Ya que estamos hoy aprendiendo cositas Igual aprendemos más cosas del día de hoy No es italiano eso, sí, gente Pero no sé cómo se dice Bien hecho, sabe Buen trabajo En portugués ¡Hala, vale, hala! Primero lo marco Márcate Necesito marcarlo Márcate Vale, he marcado Necesito marcarlo, gente Porque tenemos un desafío Creo ya lo completado Vale, y también el último desafío que tenemos Es justamente el de Jugar con Bleach Y con Warden y el healer que otros No va a cerrar este ¿Por qué no? De hecho, te da un muteo de unos 10 minutillos Para joder, para que te lo pienses, ¿sabes? Para joder Hay una aceleración cuando te preguntan Me recomienda comprarme el elite y tal Y es tipo Eso es por gusto Sí, tal cual Julio Eso no viste venir, ¿eh? Eso no viste venir, ¿eh? Con tus... ¿Cómo se llama ese? No sé a qué me ha matado, gente Con tus 19-30 de pin, ¿eh? ¿Cómo se siente? Ah, esto todo está cerrado Qué bueno ¿No ocurre este guardito, sí? Sí, claro, ¿por qué no? Vale Toma, toma, zambumba Fuera el lion, ¿eh? Fuera el lion, vale Marcamos Destruimos Como la vida misma Lo marco o te destruyo Vale, pues bastante bien Está aquí conmigo, ¿vale? No sé si es que es la derecha Está ahí, está ahí Estás torneando, ¿verdad? Sí, estoy torneando ¿Tengo C4? No Estoy en el cubo Ay, pobrecito Pobrecito Toma sin bala, pobrecito Oye, que estaba esperando Que tú hicieras primero las cosas Para no meterme en medio Muy bien, muy bien Vale, devolver, ¿sabes, pobrecito? Bien Campeones Pongo yo el play No sé si lo entenderán Porque tú has dicho Que no entiende mucho el inglés Sí, sí, sí Es así Ah, ¿eso sí? Ah, bueno, claro, eso sí Porque es lo más típico Vale, vale Sí Enciendo Mira que guarden que se ha dado Un buff Está carente Caral 2.600 Me cago en 10 ¡Suscríbete al canal!